Bueno gente, perdone que está a esta hora de la noche subiendo un video, pero es que le cuento una cosa, perdí una apuesta, un amigo llamado Angel Artura Severo Cariño, pero tiene un canal, es más conocido también como Gamer Freak Anime Tutos, ese es el canal de él, él tuvo que borrar el canal y volver a comenzar desde cero, pero no borró el canal, solo borró todos los videos que tenía y nada, y pues tengo que cantar Diamantito, perdí una apuesta y tengo que cantar Diamantito, ay eso es, como que no sé, vamos a comenzar pues, voy a colocar Diamantito en el comienzo, ahí está. Oye Trolli, vamos a jugar, ahora tengo que trabajar, me cansé de tanto tiempo esperar, solo quiero jugar, solo quiero jugar, venga Trolli, vamos a jugar, ya te he dicho que hay que trabajar, siempre igual, solo quiero jugar. Salgamos ya, a buscar Diamante, buscas el palo lo tienes delante, el palo no me gusta lo vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, Diamantito, 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 tesoros y riquetas a mi alrededor, batallas contra un zombi mordedor. Esperen un momento, yo esa canción no me la sé siquiera, eh, esperen, bueno, ya he regresado, creo que ya me la hacía un poquitico para verlo. Oye Trolli, vamos a jugar, ahora tengo que trabajar, me cansé de tanto tiempo esperar, quiero jugar, quiero jugar, venga Trolli, vamos a jugar, ya te he dicho que hay que trabajar, siempre igual, solo quiero jugar. Salgamos ya, a buscar Diamante, buscas el palo lo tienes delante, el palo no me gusta lo brillante, vámonos ya, eres estresante. Diamantito, 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 Diamantito. Tesoros y riquetas a mi alrededor, batallas contra un zombi mordedor, un montón de huesos en el comedor, tal vez no se come, no hay glotón, no hay glotón, pero soñador sin solución, ey, raptor, esto es una prisión. Yo quiero subir a arenar, con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar, un mundo bastante, y encontrarme la vida diamante. Mal camallar, luego su paseo, si no me sacas ya, aquí mismo me meo, nos ven niños, mira, grito feo, no hay que ser fuerte con vuestro jadeo. Diamantito, 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 Diamante. Salgamos ya, a buscar diamante, no conformarnos con colocar delante, mi corazón está palpitante, vámonos ya, es emocionante, subir a arenar, con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar, un mundo impactante, y encontrarme la vida diamante. Feliz Navidad. Y se terminó la canción, bueno, creo que he cumplido la apuesta, o sea, que he ganado la apuesta, bueno, pues, sigue él, sigue él para cumplir esa apuesta, y pues, vamos un poquitico a ver cómo nos va en esa apuesta. Sigues tú. Ya te lo mando. Muah. Ja, 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 ja. El mouse está... Ja, ja, ja. Muah, ja, 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 completa maldad. Bueno. Chicos, espero que les haya gustado mucho el video. No creo que a mí me haiga, como que, no sé, no me haya gustado, eso es pena, eso es pena cantar Diamantito 2. Esa canción es buena, pero yo no me la sé, para que me pongan a cantar esa canción. Y pues, y como ven el día de hoy, acabamos de cantar y hacernos el ridículo a nosotros mismos. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. No. 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 No.